Se marchó con la lluvia Como flor de primavera Rompió mi corazón con un beso de hielo La lluvia borrará de mi alma tu recuerdo Día de lluvia no la alejen más de mí Mi honor y mi orgullo Cuelgan hoy de tu recuerdo El frío del hogar conserva mi dolor Qué grande y fría está nuestra habitación Tiempo de lluvia no la alejes más de mí Pero el otoño llegará Y tu sonrisa borrará El parque verde cambiará Y mi hoja seca se cubrirá Tiempo de lluvia no la alejes más de mí Tiempo de lluvia no la alejes más de mí Tiempo de lluvia no la alejes más de mí Día lluvioso para el tiempo hoy por mí No Tiempo de lluvia no la alejes más de mí Tiempo de lluvia no la alejes más de mí